Ok, volvi Si, si no saludo bien es porque pues yo estoy grabando esto seguido Pero bueno, da igual A ver ¿Con qué me vas a salir hoy? Espero que no con un 1 Gracias ¿Dónde caigo? O sea Estaría loco Si fuera para abajo Así que para abajo no voy a ir Uy, no, Game Guy Estoy al lado Uy, estoy al lado de Boo Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Tengo, tengo que, tengo que ganar Tengo que, tengo que Ay, fuck Tengo que ganar, definitivamente tengo que ganar Ehm No, ya sé como Tengo que ganar porque si no Si no esto va a ser No Ok, a ver, por favor Un 1, ok, esto va a ser fácil De, de, ok, esto Bueno Ok, ahora Game Guy Va a tirar otra vez Un 1, por favor Bien Creo que gané ¿Qué? Ay, Dios Will you try again? No No, no, no O sea, no quería No quería arriesgarme No quería arriesgarme Eso Era Eso era arriesgarse mucho Ok Uy, Dios 182 monedas No, definitivamente Si hay estría de monedas Ya es mía Y adivinen Quien le va a robar A Luigi En el próximo turno Adivinen quien Eh, eh No sé por qué estoy tan nervioso Si todo Eh, hasta el momento Todo va A favor mío Al principio todo iba En contra mío Pero Ok, a ver ¿Dónde caíste? ¿Dónde caí? Dime que no cae nada mal O sea, en estos momentos Todo, todo me Todo me pone nervioso Dime que no cae nada mal Dime que no cae Ay, ok, gracias No cae, no cae nada mal Minus coins Minus coins Minus coins Minus coins Aunque eso fue muy retrasado De esta parte Y por qué tengo que hacer Equipo con él Action catch Este me suena Wait, pero Este Wait Este Eh, creo que Si, el bug gráfico Oh Ok Enciéralo, enciéralo Enciéralo, enciéralo Pero Es que con el bug gráfico Esto es imposible Necesito descargarlo De otro lado Porque La verdad Jugar con estos Con estos Bug gráficos Es sumamente incómodo Ok Vamos bien Por el momento Vamos bien Vamos bien Enciera todo Enciera todo Perfecto Ok Al menos Si quedamos empates Quedamos empates Quedamos empates Quedamos empates Quedamos empates Ok, perfecto Quedamos empates Draw Ok, perfecto No hay ganó nada Nadie No pasó nada Igual yo tengo un montón De dinero Así que no me interesa La verdad Me interesa Muy poco Ahorita Que no Vergano Es el minicord Así que Voy a robarle Ok Que tú no necesitas Voy a robarle A Luigi Esa estrella Y aparte La estrella Está en mi camino Así que Luigi Te voy a robar Una estrella Y el pobre Luigi Ya no tiene nada Perfecto Y yo Como tengo Mi protección No me preocupo Y Minijuego Ok Minijuego De item Hey Hey Bateador Bateador Creo que dice Hey Padre Padre Ok Creo que este Minijuego No lo entiendo Ok La verdad Que este Minijuego No lo entiendo Mucho Pero Ojalá No sé Me da igual Cual Item saque Excepto La llave A ver Pues eso Fui muy tarado La verdad No necesito Que lo digan Fui muy tarado Fui sumamente Tarado Ahí Eso fue hermoso Bueno Tenía que suceder Tarde o temprano Al menos Todos están lejos Todos están lejos De la estría Por el momento Aunque Peach Puede utilizar Tu hongo dorado Pero no creo Que alcance La verdad Luis es el que Está más cerca Y es el que Más me preocupa Y Otro What Ok Ahora mismo No sé quién Tenga La estrella Del happening Pero Supongo que yo No What ¿Por qué hace eso? Quiere cinco monedas Pero no tiene cinco monedas No quiero hacer Equipo con Luis ¿Por qué? Slot Sí Este creo que no lo he jugado Ni lo he visto Ok No Sí Sí Lo he visto Ok Tenemos que Ok Con ese bug gráfico Tenemos que darle al mismo Que nuestro compañero Ok Perfecto Ahí Perfecto No 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 Ahí Ahí Bien Todo Bien Ok Bien 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 Ok Vamos Perfecto Vamos Perfecto Boomba Boomba Perfecto Perfecto Ok Bien Eso fuéramos Y Ellos Toda Igual Ganamos Igual Ganamos Que What Osea What Con ese bug gráfico Que carajo No se No se De donde Descargarlo No se Que carajo Ocasione Esos bug gráficos La verdad Pero Me incomodan Un poco Ok A cuantos espacios Estoy De la estrella Uno Dos Tres Cuatro O que Necesito Tirar Más De un Cuatro Por favor Dije Más De un Cuatro Uy No me Digas Que Con Algo Malo Ok Si Quiero Por Seguridad Nada Más Por Eso No Caigo Nada Malo Bueno Da Igual Da Igual Estoy Al lado De La Estrella No Puede A Menos Que El La Mala Suerte De La Vida Pase Esa Trilla Es Mía Definitivamente Ok Pitch Vuelve a Tirar Eso es Malo Ok Tiro Uno Y What No 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 Por Favor La Vansión Reversa De Bowser No Por Favor No No Ay Eso Que Es Ok Le va A Dar Un Teléfono De Bowser Y Otro Más No Se Si Eso Es Bueno O Es Mal Voy A Suponer Que Es Mal Igualmente Tengo Dos Dos Repelentes De Bu Así Que Bueno Eso Fue Muy Tarado Yo Si Ok No Tira Mucho Tira Mucho Lijo Eso Para Donde Esta La Para Donde Esta Letrero Ok Hay Veinte Monedas En El Banco Ok Está Para Allá Y Otro Mil Joder Doris Tip Ese Ok No Doris Doris Donde Osea Doris What Uy Espero Que No Le Toque La Lámpara Esta La Lámpara Negativa Bueno Así Le Gracias Es Que Si Le Tocaba Ese Iba Cambiar De Ser El Lugar Bueno Que Yo Voy Primero Que Él Así Que Eso No Me Afectaría Mucho A Menos De Que Agarre Es Estrella Y Me Hubiera Vuelta A Tocar En Mi Lugar Lo Cual Es Sumamente Improbable Otra Batalla Ay Dios De Preocupa De Eso No Me Preocupa Nada 10 Y Que Minijuego Va Hacer Three Dormonty Three 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 Dormonty Ah Ok Ok Este Es Más O Menos Sencillo Hay Que Simplemente Ver En Donde Se Mete Cada Uno Y Quien Escoja Más Rápido El Que Salga Ok Ok No Perdí No le di tan rápido Fuck Es que todavía me pierdo con estos controles Arra Escusa No Bueno Si Pero es que me pierdo con los controles No Los No Yo No Los Identifico Mucho Yo No Bueno Perdí 10 monedas No 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 Importa No Importa Y otro Minijodo T4 Gracias Ay ¿Por qué? Yo Quiero Yo Quiero Minijodos Nuevos Este No Me Gusta Es Horrible Voy A Perder Este No Me Gusta Voy A Perder Esta Cosa Es Sumamente Complicada De Manejar Bueno No No Es Complicada Pero Es Rara De Manejar Ok Bien Fuck Ay Dios Es que Es Horrible Esto De Controlar Odio Voy a Perder 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 Fuck No Pierda No Pierda No Pierda No 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 Gana 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 Can Y Si Me hizo Un Nuevo Rey Ese fue El Final Más Cerrado Que Vi En Un Mini Ag Que Nunca Vi En Un Minijo De Mario Park Maldito Yoshi la victoria era mía pero tengo otra victoria más que es más importante y es que tengo esa estrella enfrente este es el turno 14 ok no me importa la serie también bien ya tengo tres estrellas he estado teniendo bastante buena suerte en los últimos turnos porque yo soy el que está más cerca eso me ok eso me hay dos hermosa no que vas a comprar y tienes que comprar a cuando con quesas no que me confundí no porque más es esto no me importa no me importa no me importa no me importa eso se llama carlos a eso se le llama cargo no el espacio de champán de ahí me da un miedo que no se imaginan por favor no dime que no me va a robar no a robar monedas a mí verdad ok eso es malo porque eso es malo porque luigi hizo que me gastara un referente de eso es malo de verdad ok gracias no fue minijuego ok le dio muchos hongos eso es malo ok de qué trata esto oh ya veo ok ok yo yo sólo yo sólo yo sólo hago la b y no leí las instrucciones así que probablemente pierda ok ok no entonces es bastante fácil y los de esos lagazos no me están gustando nada ok por favor deja deja de la guía te puedo no ok perfecto vamos vamos quien ganó 4 podría jugar que nosotros llegamos primero podría jugar lo podría jugar eso ok no sé que no sé estoy medio tarado así que no llevo nada a ver estamos en el turno 15 la estrella está ahí ok bueno es bastante no no es tan bueno porque huye ahí ya está ahí mal lado no es muy malo es tanto gracias por tirar un ok que quiere un un ítem estándar hoy gracias gracias por eso muchísimas gracias por eso no 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 de nuevo por favor no es bueno no a mí no 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 por favor porque me hacen esto que no sea nada malo que no sea nada malo otras 20 monedas te odio a pitch te odio dime por favor que no llega a la estrella ok no llegó a la estrella y en el siguiente turno va a cambiar de direcciones así que espero que en el siguiente turno tiene mucho dime que no cae en chance ok se va a ir para ahí dime que no caes en nada malo ok no cae en nada malo luigi obviamente va a utilizar su hongo era más que obvio 7 y 4 menos mal no tiró 7 y 7 hubiera sido horrible no que no puede comprar la lámpara mágica así que no me preocupo me alcanza que me pasa a la caer en bowser para que en bowser y que hay un bowser qué es lo que va a caer quince monedas para bowser no tiene ni si no tienen ni una es una moneda nada más pero va por el luis y toda la mala suerte lo está tocando será porque es el mario verde porque tengo porque todo el rato tengo que hacer equipos con el blog ya que no tengo idea de cuál es o tal vez sí ehm ¿qué es esto? press the button yo si lo iok, yo que? place lock ok no entendí muy bien así que ¿qué carajo es ese bus gráfico? A A A, ok, ya entendí Z B no, B, 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 B Z B Z 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 ok, no no B A Z Z Z Z es que lo que pasa es que todavía me confundo entre es que estoy usando un control de xbox entonces como estoy acostumbrado a los controles de nintendo y los controles de nintendo la x y la y la vela están invertidas en los últimos cinco turnos como están invertidas me confundo ok vamos a decir primero piso está segundo yo sí está en tercero y luisán último de one what ok gracias porque ahora los espacios dan el doble de monedas y si caen en el mismo espacio que alguien va a haber un duelo y y y Gracias.